de la Junta Municipal. En cierta manera, estamos con la politóloga, la doctora Rocío Duarte, para hablar un poco sobre esta lectura política de las elecciones municipales 2021 y, en cierta manera, cómo impacta también en la economía, haciendo un análisis un poco de segundo plano también sobre esto acontecido el día domingo. Rocío, gracias por tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Hola, saludos a toda la producción. Gracias por la invitación. Bueno, haciendo un poco un abordaje inicial sobre lo que aconteció el domingo, ¿cuáles son tus primeros análisis y apreciaciones un poco sobre este tema? En lo particular, y celebro de que haya sido una jornada cívica en el cual nos estamos acostumbrando a que, terminado el momento de la votación, esperamos un par de horas, vemos un poco el resultado del TREP. candidatos que realmente tienen una madurez política que salen casi al terminar la noche a aceptar un poco la derrota y al día siguiente una jornada normal, tranquila, ¿no? Inicio de semana. ¿Te sorprende también eso? A ver, sí, positivamente, me parece que tenemos que valorar la manera en que funcionó esta tecnología electoral que se estuvo aplicando, ¿verdad? porque llegábamos con desconocimiento del tema, llegábamos con cierto temor acerca de la posibilidad de manipulación de las máquinas, ¿verdad? en el proceso de impresión de los votos, el proceso de registro de las preferencias agregadas, y eso en ese sentido por lo menos bien, muy bien también, ciertamente como dice Juan Pablo, ¿verdad? el hecho de que los resultados electorales tienden a ser respetados, tienden a no ser contestados, en todo el país ocurre esto prácticamente, ¿verdad? me parece que queda ahí una duda acerca de qué va a pasar el Mariano, pero en general bien, y eso es sumamente importante. Sí, con respecto a lo que fue el procedimiento, probablemente lo que fueron estas máquinas, ¿verdad? vimos una nueva modalidad de mala práctica electoral, que fue el de acompañar a muchas personas, lo cual está prohibido, si bien manifestaban tener dificultades, ¿verdad? ya sea las físicas para operar las máquinas, pero bueno, hemos visto casos de personas que les sacaban fotografías a las máquinas para publicar su voto, de personas que incluso aparentemente inducían al voto, entonces, a pesar de que en grandes rasgos permitió una jornada mucho más eficiente, también abrió las puertas para una nueva modalidad de mala práctica electoral. Sí, me imagino que en algunos casos todavía seguimos con las viejas prácticas que no terminamos de aprender, ¿no? La otra cuestión también que sumaría a esto que está planteando Lucío, es la violación del tema de la propaganda electoral, ¿no? Que todavía no se termina de aprender ese hecho. Efectivamente. Era muy notable como, o sea, desde que se estableció la veda, ¿verdad?, la propaganda electoral, hasta el mismo día de las elecciones, o sea, frente a los locales de votación, no solamente frente, sino que dentro de los locales de votación, había personas que portaban indicativos de los partidos en los cuales apoyaban, ¿verdad? Y esto también es sumamente preocupante porque no se sanciona. Y está a la vista, o sea, no podemos decir que es una cuestión que lo hacen en secreto, que pretenden por lo menos guardar las apariencias, no. Así lo siguen a vista de todo el mundo, y con la prepotencia de hacerlo por el manto de impunidad que tienen. Y esto sí incide definitivamente, incide negativamente en la calidad de la representación, porque desde el punto de partida estas personas están quebrantando las reglas, ¿verdad?, las reglas del juego, entonces, ¿qué tipo de garantía podemos tener como ciudadanía de que desde la administración municipal no hagan lo mismo? Entonces, ese definitivamente es un motivo de preocupación del gobierno. Hay una cuestión también que me imagino que ya están ustedes dentro del ejercicio del análisis, en el caso de estudio como politóloga y miembro también de la asociación que los nuclea, el tema de un discurso que me preocupa en cierta manera, y lo hago público también dentro de este espacio del foro empresarial, que es el descontento con el desbloqueo. Ahora mucha gente está saliendo al paso diciendo, y ahí está luego, ¿eh? Decíamos ya que nos iba a servir para nada de bloqueo, y que los partidos mayoritarios o tradicionales que tenemos en nuestro país se iban a aprovechar un poco de esta herramienta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esto lo veníamos advirtiendo, ¿verdad? Porque es algo que aparece en la literatura especializada, en sistemas políticos, en sistemas electorales. Los sistemas políticos desbloqueados favorecen las candidaturas personalistas, favorecen el clientelismo, favorecen a aquellas nucleaciones partidarias con grandes recursos, que manejan grandes recursos, ¿verdad? Y en un contexto como el paraguayo, donde el financiamiento político no es del todo transparente, o sea, hay un montón de desafíos todavía, ¿verdad? Para evitar que fondos provenientes del crimen organizado se canalicen a través de los partidos políticos, entonces, el cambiar, el desbloquear las listas para permitir, o sea, sin evitar que estos procesos de control del financiamiento político sean puestos en práctica, básicamente lo que comentábamos hace años, ¿verdad? Cuando ya se estaba debatiendo este tema, era que esto había las puertas, ¿verdad? Aún mayor presencia del crimen organizado. No se nos hizo mucho caso en aquella oportunidad, y vamos a ver si ahora, habiendo ya visto los resultados, a ver si empiezan a escuchar un poquito. Esto que estamos justamente poniendo también dentro de la mesa del análisis, y que es una cuestión en lo particular que a mí me preocupa mucho, suelo decirle a algunos amigos que me llaman a hacer entrevistas, ya en mi rol de analista político, que yo creo que nosotros estamos viviendo lo que fue el ejemplo de Colombia desde los finales del 70 y comienzos de los 80, ¿no? Y en una apuesta incluso, diría, hasta atrevida de estos grupos de crímenes organizados y de narcotráfico que ya están completamente insertos dentro de la sociedad y buscan espacios más de cara lavada, para ponerlo un poco en ese contexto, en lo que significa tomar los lugares de decisión dentro de una estructura como es la República, ¿no? Efectivamente. Colombia en las décadas anteriores, y te diría, sumaría con Pablo, México en la década anterior, ¿verdad? Que, o sea, seguimos viviendo lo que es la experiencia de la democracia mexicana, o sea, el sistema político mexicano, donde regularmente vemos asesinatos masivos, ¿verdad? Con relación al control territorial que ya ejerce el crimen organizado, que ya ejerce el narcotráfico en ese país, y es un motivo de preocupación enorme, ¿verdad? Es un motivo de preocupación no solamente política, sino que haciendo un poco alusión a lo que es la economía también, ¿verdad? O sea, básicamente nos enfrentamos a un escenario en el cual realizar actividades productivas no lo podemos hacer en un contexto de seguridad, ¿verdad? De seguridad, no solo de seguridad jurídica, que era luego una debilidad del sistema paraguayo, sino que de seguridad física. O sea, nos enfrentamos a un escenario en el cual la competencia de mercado se va a ver coartada por la presencia del crimen organizado también. Sí, desarrollamos un poco más esa idea, ¿en qué contexto y como ejemplo podamos mencionar? Porque me parece muy interesante hablar un poco sobre ese impacto que tiene la política infisionada, en cierta manera, por este virus y fragelo del narcotráfico, ¿cómo puede afectar eso, Rocío? Bueno, en todo sentido, ¿verdad? En términos de lo que es la política, propiamente, directamente tratando de incidir en lo que son las políticas públicas, en el proceso de definición de a qué se le atiende y a qué no se le atiende en los distintos municipios. Eso, lo que respeta el contenido, lo que respecta a los procesos, vamos a ver también que de insertarse definitivamente el narcotráfico en todo el territorio paraguayo, vamos a ver que la corrupción, ciertamente, se va a posicionar como única vía para la incidencia política. No una vía más, que es lo que funciona en la actualidad, sino que una vía única, porque los actores vinculados al narcotráfico son actores no electos, ¿verdad? Y son actores que no rinden cuenta ante nadie, o rinden cuenta ante sus familias, ante sus carteles, pero ciertamente no ante un electorado, o ante el pueblo que es lo que se prende a partir de los procesos electorales. Entonces, es un actor no electo, pero con capacidad de veto, o sea, con capacidad para definir qué se hace y qué no se hace en el territorio que controla. Y esto tiene su correlato de seguridad física, ¿verdad? O sea, las personas y las familias de quienes decidan ingresar a la política van a tener que contar con la venida de estos actores, y lo mismo ocurriría en el aspecto comercial, como te mencionaba, ¿verdad? Quienes desean poner un negocio, o quienes deseen tener cierta capacidad de generar lucro en estos territorios, van a necesitar contar con la venida de estos actores, que son actores económicos también, ¿verdad? Son estos actores con poder de veto, que en última instancia serían quienes pasan a permitir lo que se hace y lo que se hace en el territorio. Excelente ejemplo y excelente explicación también de cómo impacta, y cómo impactará justamente esto en la medida que no tomemos control de esta situación, exigiendo un poder judicial mucho más fuerte y que no esté infusionado con esta situación, ya que la política en general podemos decir de que ya está completamente o en parte tomada en un gran porcentaje de estos grupos que están cada vez más metiéndose. Porque anteriormente utilizaban un testaferro, ahora ellos ya directamente se ponen en la lista como candidatos. Efectivamente, Juan Pablo, y tiene que ver con lo que te decía, con la impunidad. O sea, estas personas asumen estos cargos, asumen estos comportamientos debido a que se sienten seguros de que no van a tener que rendir cuentas. Y en última instancia es una situación de independencia judicial. Ahora, la otra cuestión también que me parece importante es hacer un poco un análisis de lo que ha dejado esta contienda, también de lo que planteaba al inicio de una suerte de madurez democrática que estamos también empezando a experimentar un poco en la forma y no tanto en el fondo, porque hay casos de candidatos que abiertamente tienen problemas con la justicia, pero han sido reelectos. Todavía ahí sí nos hace falta construir un poco más de ciudadanía crítica al momento de elegir. Y tenemos una tercera vía que veo que también ha tenido muchos golpes en el proceso, incluso gente que ha dicho, y me refiero específicamente al caso de Joan Ortega, la única mujer también que llega hasta el final un poco de la contienda, cuestiones que se escucharon mucho, ¿no? Que es un satélite de cartes, que estaba apadrinada por grupos de una izquierda radical. O sea, ¿por qué tenemos todavía ese afán de golpear un poco a estos personajes? La explicación en última instancia de esto que estás presentando con Pablo tiene que ver con la polarización discursiva, que se ha venido implantando en el sistema político paraguayo en los últimos años. Que ya no pasa nomás por una cuestión de diferencias, de diferencias de identidad política, de diferencias de preferencias de política, sino que ya se instaló este sentido de rechazo acrítico en base a preconceptos, ¿verdad?, preconceptos ideológicos acerca de lo que serían los gobiernos, ¿verdad?, de los distintos partidos o de los distintos movimientos políticos. Y en ese sentido, el hecho de que a una persona como Joan Ortega, que tiene más de una década de trabajo político, así visiblemente socialista, que a ella se la califique como un satélite de cartes, en particular, que ideológicamente es absolutamente lo opuesto, me parece que es una evidencia de esa falta de ciudadanía crítica que estás mencionando, ¿verdad? Una falta de conocimiento acerca de la experiencia de esta candidata es una expresión de falta de conocimiento acerca del contenido de su trabajo, acerca de cómo funcionan los vínculos políticos entre los distintos actores. Entonces, el mote de satélite, en todo caso, si es que ella hubiera presentado una plataforma partidaria similar a la del Partido Colorado, o similar a la de cartes, en ese caso sí me parece que, eventualmente, igual el mote de este satélite es muy poco serio, ¿verdad?, pero eventualmente podríamos identificar que existen preferencias programáticas similares. En el caso de Joan Ortega, no, es todo lo contrario. Entonces, quienes la calificaron de esa forma, lo hacen desde la ignorancia. Desde la ignorancia, o desde el ánimo de descalificar a ella como persona, recordemos que en el contexto cultural paraguayo el machismo está muy presente también, se la atacó a ella en particular, no se la atacó de la misma manera a Narvaja, no se la atacó de la misma manera a Rodríguez, siendo que, en realidad, los votos del electorado de ella tampoco hacían la diferencia, ¿verdad?, para lo que fue en el caso de Asunción, la cantidad de votos que pudo juntar la alianza. Pero me parece principalmente una falta de responsabilidad por parte de las fuerzas electorales mayoritarias, quienes sí podían eventualmente hacer la diferencia debido a esta fuerza, debido a esta capacidad, esas maquinarias que no hayan podido atraer a la ciudadanía crítica. Y no digo solamente los votantes de Joana o de Narvaja o de el otro candidato, sino que no consideran atraer los votantes que efectivamente no se fueron luego a votar. Claro, incluso eso. Y ahí te iba a plantear eso, ¿no? O sea, que la sumatoria de todos, y específicamente los que no fueron a votar, hacen un poco esa misma cantidad de votos que tenía la candidata Ortega y los otros candidatos. O sea, que hay un pueblo que no... No sé si no le interesa la política, pero está muy cansada, ¿no?, de esta forma de política y prefiere quedarse en sus casas y no inmiscuirse. Error que en el título personal te lo digo, me parece que también habla un poco de una ignorancia de ese sector. Decía también, y me parece importante dialogarlo contigo como experta y politóloga, al terminar, al empezar la jornada del día domingo, ponía un tuit en mi cuenta diciendo que parecía una elección para mesa directiva de unas cooperativas, ¿no? Lo que se vivía. Poco participa, poca participación y más que nada la estructura es lo que se vio en ese día. A algunas personas les pareció interesante este tuit y me decían justamente eso, ¿no? Porque, y me preguntaban, ¿verdad? Porque la estructura es lo que se va a ver o más de lo mismo de siempre, pero más lo que se va a votar, ¿no? Y al final del día, mirando un poco los resultados, decía que en cierta manera en Paraguay ya creo yo que podemos calificar que tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿no? Con los elegidos. No sé si coincidí un poco, en cierta manera, conmigo, Rocío. A ver, es bien compleja la explicación, ¿verdad? O sea, todo en ciencias sociales, en ciencias políticas en particular, las explicaciones siempre, nunca son ni causales, nunca son monocausales, sino que parten de muchas, muchas causas, y en este caso sí, esta puede ser definitivamente una hipótesis de trabajo, la que presenta Don Pablo. Bueno, no tenemos que perder de vista como lo que estaba diciendo, ¿verdad? Lo que es la responsabilidad de quienes se presentaban como opciones a lo que, para no ser más de lo mismo, para justamente motivar a esta ciudadanía que no participó. No podemos perder de vista también el contexto de miedo que se instaló a partir de la serie de asesinatos políticos, ¿verdad? Entonces, bien, podemos considerar que hay gente que prefirió no ir a votar antes que ir a votar, que luego se controle, se coteje el número de votos en la lista, en la mesa que le tocaba votar, ¿verdad? Para, y en caso de que no consultara ganadora, la opción política que tiene mayor presencia ahí en ese espacio. Entonces, no podemos traer ese miedo también lastimosamente que estamos viviendo. Entonces, no es nada más desconocimiento, no es nada más falta de motivación, o sea, es más compleja. Y aparte, la cuestión de, bueno, las compras de cédulas, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que no fue a votar porque no contaba con la cédula para ir a votar en ese día. Y esto es algo que habría que rastrearlo también porque, para no atribuirle una explicación equivocada. Entonces, bien puede darse la situación de que no es más apatía, sino que directamente que vendieron ya previamente su cédula. Y esto les impidió acercarse a votar a cédula. Ahora, una persona anoche me dijo algo que me parece interesante como una línea de debate y de discusión posteriormente sobre la cuestión relacionada al tema de la compra de cédula y la compra de la conciencia. Cuando me decía de que en realidad el voto es un artículo de compra y venta. y en realidad no está vendiendo su conciencia porque al momento de votar vota al que él quiere. Si no, lo que votó fue el voto no sé cómo te puedo explicar esto de la forma y no el fondo para que se pueda entender o sí o no. Una delgada línea en lo ético y lo moral que me parece que va a ir un poco en relación a eso, ¿no? Sí, a ver. Bueno, cuando las personas definen sus preferencias electorales lo hacen generalmente en base a cálculos racionales, ¿verdad? Cada vez más en base a cálculos racionales. También lo suelen hacer en base a cálculos tradicionales del tipo, bueno, mi familia, luego, siempre fue este partido, entonces ahí todavía inciden esos vínculos más afectivos. Pero en términos racionales hay quienes deciden comprar, hay quienes deciden vender su posibilidad de votar. O sea, esas son las personas que venden la cédula porque después no pueden irse a votar, ¿verdad? O quienes venden su voto que son aquellas personas que le sacan la foto, ¿verdad? A la máquina. Estas son personas que definitivamente hacen un cálculo racional de costos-beneficios, ¿verdad? O sea, el beneficio a corto plazo que es ese dinero en efectivo que están recibiendo, o el beneficio mucho más difuso, mucho menos cierto, a largo plazo que la gestión pública eventualmente incidiría positivamente en su situación particular. Y ahí, de nuevo, voy a lo que es la responsabilidad de las candidaturas. Porque son esas candidaturas las que tienen que trabajar para incidir en esos cálculos estratégicos de los votados, ¿verdad? Las candidaturas que se basan, que se benefician de este mecanismo de transacción de la voluntad, obviamente, tienen todos los intereses en mantener esto, ¿verdad? Entonces, esas son las candidaturas que insisten en que todos más luego roban, mejor, como decían muchos en estos días, mejor mal conocido que mal por conocer, somos todos iguales, y mejor, no más, ¿verdad? Realizar esta transacción con esta persona que sabés que te va a responder, no solamente con la compra del voto en ese momento, sino que debido a este estado de bienestar tan débil que es el paraguayo, ¿verdad? En caso de que la familia tenga una necesidad, ahora pasamos, ¿verdad? Más de un año de enormes necesidades materiales y son estas maquinarias partidarias las que llegan a responder efectivamente a esta necesidad, y esto, este escenario al que se tiene que ofrendar la oposición, que por un lado tiene la opción de reproducir estas prácticas, ¿verdad? Ya que se nota que son exitosas, y por otro lado tienen la opción de demostrar no solamente que son distintas, ¿verdad? Tienen que demostrarlo, no tienen que decirlo, nada más, no tienen que criticar nada más lo que hacen estos poderes tradicionales, sino que tienen que demostrar que pueden hacerlo, tienen que demostrar que tienen la voluntad de hacerlo, tienen que demostrar que saben cómo van a lograr estos objetivos, y eso hasta ahora no se ve, eso hasta ahora no, yo por lo menos seguí mucho lo que fueron las candidaturas en general, aunque sí me parece que se vio un poco más lo que fue en el caso de Encarnación, en el caso de Ciudad del Este, donde efectivamente las candidaturas opositores, bueno, que eran ya oficialistas en estos lugares, ¿verdad? Pero opositoras al partido de gobierno, ¿no? Claro. El gobierno central, sí lograron estos objetivos, entonces vemos que es posible, o sea, existe evidencia que es posible y que en los lugares donde no se consiguió esto fue una falla estratégica. Y diría una cosa más, y con esto me despido porque ya llegamos al punto final, Rocío, de la buena gestión, ¿no? Creo que muchos volvieron a votar a estos candidatos porque hicieron una buena gestión. Bueno, efectivamente es posible que sí le podemos atribuir a estos candidatos que hicieron una buena gestión y me parece que es visible, ¿verdad? O sea, es perceptible lo mismo que ocurrió acá cerca de la Junción, ¿verdad? En Villa Elisa también que demostraron tener esa buena gestión y que eso permitió a la ciudadanía contar con las pruebas, contar con las pruebas de que merecen ser, volver a estar al frente de las comunas. Ahora, en el caso de Asunción se le votó también al mismo candidato y que tenemos pruebas enormes, ¿verdad? De que la gestión no por lo menos, o sea, estuvo manchada por muchas irregularidades. Así que no es nomás la buena gestión la que... Claro, claro, ¿no? Te ponía el ejemplo en eso que me mencionaba del caso de Itapúa, Alto Paraná y Villa Elisa. Rocío, vamos a seguir hablando en otro momento, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, saludos a todos. Gracias, Rocío Duarte, politóloga, haciendo un análisis también de lo vivido domingo. Nosotros vamos cerrando nuestro encuentro agradeciendo a la gente de Sudameris. No se olviden de hoy, si no tenés todavía tu tarjeta Sudameris, llamá para tener esta herramienta y poder beneficiarte de la cantidad de locales que tiene la red en www.sudameris.com.pedirea y el número telefónico para solicitar la misma es el 416-6000. Sudameris, todo un banco. Quédense con nosotros y ya se llega a Samuel Acosta con monitor económico. Al mediodía nos reencontramos en el Servicio Informativo Central. Como siempre, antes de pedirnos, buenos días y buena suerte.